¡Está delante! ¡Venga, venga, señor! ¡Señor, no se me está! ¡Ve a pase rápido! ¡Azá, que riqueza, que riqueza! ¡Muchas gracias a toda la gente de CEDERES! ¡Al viñero Héctor Baco y a la Antilla! ¡Ay, se me está! ¡El gobierno del Castor Romiñahui, te lo saben! ¡Muchas gracias! ¡El gobierno del Castor Romiñahui compartiendo las fiestas! ¡Ve a ser el que se espera! ¡Sangonchito del mundo!